Yo soy viejito y no me siento acabado Que en todos lados ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Que en todos lados ando gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y con placerlas en todo lo que quieran Siempre me gustan las hembras a mi lado Y con placerlas en todo lo que quieran Con los corricos que en verdad tienen plata Que son sacaños y no gozan de la vida Con los corricos que en verdad tienen plata Que son sacaños y no gozan de la vida Y que le duele gastar a la muchacha Y cuando mueren otro goza la plata Y que le duele gastar a la muchacha Y cuando mueren otro goza la plata ¡Uepa! Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Ahí en la casa yo tengo mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me suele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Que no me suele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo huevos soy solterito Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Yo soy viejito, pero sabroso Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Yo soy viejito, pero sabroso Con la muchacha yo siempre gasto En mi partejal, mi partejal, como la muchacha yo siempre gasto Yo soy viejito, pero sabroso Y limpieague, ahora sabroso Con la muchacha yo siempre gasto Y listo, mi partejal, como la muchachaUND